Él es el entrenador de las disciplinas de lucha olímpica y greco-romana en Pérez Celedón. Josafat Badilla es el encargado de encaminar el talento generaleño. Él también es uno de los grandes exponentes de este deporte con varias participaciones internacionales. Es la Federación de Lucha y Estilos Asociados de lo que es Costa Rica. Entonces, actualmente estamos dentro del proyecto de lucha, ¿verdad? Este proyecto inició en el 2019 y la primera etapa concluye en el 2023. Tengo el cargo de ser el entrenador de esta zona de Pérez Celedón. También, obviamente, me toca ser profesor de los muchachos, de los jóvenes. Si tenemos un grupo, ahorita máximo hay cinco muchachos, pero la idea es expandirnos más. Inclusive, que más adelante en el proyecto hayan edades como lo que es la U17, U20, U23 y de los 25 años en adelante, ¿verdad? Y en este momento, ahorita, el encargado y el que hace el enlace es mi persona. Este joven explicó que estas disciplinas son diferentes a lo que se conoce como lucha libre u otros deportes de contacto. Es una lucha completamente olímpica, ¿verdad? Donde no hay golpes, como en el boxeo, no hay patadas, como en el tencondo. Es una técnica de lograr llevar al contingante, al suelo y plancharlo con la espalda completamente al piso. El talento que existe en Pérez Celedón para estos deportes deja buenas sensaciones a nivel nacional. Bastante, bastante. Imagínense que hace poquito habíamos ido a un campeonato, ¿verdad? Que fue hecho por una de las academias que está dentro del proyecto. Y la mayoría dio un gran desempeño. De hecho que, a nivel nacional, nos hemos llevado, como quien dice, tal vez un reconocimiento por haber ganado en puntos. ¿Quién fue el que hizo más puntos? Y las personas de allá, cuando nos presentamos, ellos orgullosamente puedo decir que nos dicen, ¿qué hacen ustedes allá en Pérez Celedón? Porque todos son bastante fuertes. Entonces los muchachos están bastante motivados y los entrenamientos también. El método de entrenamiento es el que ha ayudado y la gente está bastante sorprendida. Otro deportista de Pérez Celedón que muestra la calidad que existe en nuestro cantón.